Los milagros existen, los milagros están, solo falta que abramos los ojos y el corazón para verlos. Así es, así es. Y antes del corte vimos el vestido que mi queridísimo Rafael Couture, que además se emocionó, gracias Rafa. Este vestido tan hermoso que le regaló a Lupita. Y obvio tenía que probárselo, así que vamos a ver cómo le quedó este vestido. Y además a toda quinceañera no le puede faltar su chambelán. Y hoy yo le traje al más guapo, al más lindo, a este atleta que está aquí, mi querida Lupita. Para bailar contigo eres Yusef. Gracias, Yusef. ¡Bravo! ¡Tonto el muro que aplaudan! ¡Bravo! Te voy a ayudar a bajar, ¿ok? ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me los como! ¡Qué cosa más hermosa! ¿Cómo ves a tu niña, Dulce? ¡Qué hermosa! Oigan, pues nosotros aquí queremos que nos bailen un poquito de ese vals que después va a bailar, Lupita. Gracias, Yusef. Eres un bombón y pues un bailecito entre ustedes dos. ¡Venga, música! ¿Estás lista? Sí. Sí, ven. ¡Ay, qué bonito! Disfrutalo. ¡Qué hermosa! Te ves muy bien. Vamos, vamos, vengan, vengan, vengan. Vengase, amiga, vengase, mi amiga. Aquí bajamos y es el momento. ¡Bravo! ¡Bravo, por favor! ¡Qué hermosa! Te ves hermosa. ¡Ven para acá para que te vean gracias, Dulce, precioso. Ven para acá. ¿Cómo te sientes con tu vestido, reina? Muy feliz, muy alegre. ¡Qué hermosa! Te ves hermosa, te ves guapísima y aquí el chiste es que hagamos sueños realidad y todos los sueños se cumplen. Ojalá más adelante puedan hacer esa fiesta y nos van a mandar videos y fotos. ¡Claro que sí! ¡Cómo menos vengan a esta niña preciosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Todo una princesa! ¡Sí! ¡Qué hermosa! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias a todos! Gracias, gracias a ti, Lupita, por inspirarnos. Gracias a ustedes. ¡Ay, mi mía! A ustedes tres también por inspirarnos. Yusef, por venir a cumplir este sueño. Aida, de verdad, te aprendemos todos los días. Ya son muchos años de carrera. Te quiero. ¡Ay, igualmente! De verdad, te admiro. Mi valia dorada. ¡Ay, mi mía! Te quiero y te admiro. Igualmente, igualmente. Dulce, Lupita, gracias por todo. Gracias a ti. Y gracias a ustedes en casita, porque los milagros existen. Recuerden que todos vivimos momentos muy duros, de muchísima vulnerabilidad y más en estos tiempos. Por eso hicimos este programa con todo nuestro amor. Porque esta Semana Santa, nuestro mensaje para usted es que pase lo que pase, nunca hay que perder la fe. Si creemos, todo es posible. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Feliz Viernes Santo! Nos vemos el lunes. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Una vuelta, una vuelta más. ¿Eso? ¡Gracias!